como le decía antes de que se corte en la parte de acá lo que voy diciendo acá en la primera ley voy acá depreciando cada cosa que no hay como acá no hay energía cinética porque no hay velocidad no hay energía potencial porque no hay altura me queda la sumatoria de flujo máximo que sale por entalpía que sale menos la sumatoria de flujo máximo que entra por entalpía que entra que es igual a cero que es el flujo máximo 3 claramente lo que entra es el flujo máximo 1 más el flujo máximo 2 acá lo que hago es que es flujo máximo 1 multiplicado por entalpía 1 más el flujo máximo 2 por entalpía 2 por favor comienzo su audio entonces acá decimos después flujo máximo 2 por entalpía 2 ya y eso igual a cero entonces acá lo que hago es comenzar flujo máximo 2 me pide el enunciado este valor de acá no tengo pero me pide el enunciado que encuentre cuánto es este flujo máximo entonces acá lo que hago primero es tengo esta variable no sé cuánto vale este flujo máximo 3 pero se acuerdan que cuando hice acá mi balance mi balance de masa aquí es igual flujo máximo 3 es igual al flujo máximo 1 más el 2 entonces acá en vez de colocar lo que es flujo máximo 3 quiero lo que coloco acá acá coloco lo que es el flujo máximo 1 más flujo máximo 2 entonces acá sigo desglosando y acá lo que hago es paréntesis y bueno esto que sea sin color ya y acá tengo que flujo máximo 3 es igual a flujo máximo 1 más flujo máximo 2 muy bien entonces acá decimos esto de acá ya y solamente acá debo este despejar cuánto es flujo máximo 2 porque flujo máximo 1 tengo entalpía 3 tengo flujo máximo 1 tengo entalpía 1 tengo entalpía 2 tengo entonces tengo todo lo que hago es esta esta entalpía multiplica al flujo máximo 1 me quedaría entonces acá lo siguiente me queda lo siguiente flujo máximo 1 multiplicado por entalpía 3 por la entalpía 3 entonces acá multiplicado por la entalpía 3 y después que más me queda acá lo siguiente flujo máximo 2 multiplicado por entalpía entalpía 3 más flujo máximo 2 multiplicado por la entalpía 3 la entalpía 3 ya está eso ahí y después lo que hago acá es introducir este signo acá negativo con positivo es igual a negativo acá se ve lo que es menos flujo máximo 1 por entalpía 1 ahí ahora menos por más es menos menos flujo máximo 2 por entalpía entalpía 2 y esto es igual a 0 es igual a 0 entonces acá lo que hacemos sería despejamos ¿qué? despejamos el flujo máximo número 2 entonces decimos que se encuentra esto a lo ahí a lo ahí después todo lo que es flujo máximo lo dejo al otro lado y lo demás lo mando al otro lado comenzamos por acá esto que está acá restando ¿cómo pasa al otro lado? pasa lo que es a sumar ¿no? pasa a sumar esto que está acá sumando ¿cómo pasa al otro lado? pasa a restar acá pasa a restar y lo que hago acá es puedo factorizar lo que es flujo máximo 2 me queda algo así ¿ya? y ahora sí factorizamos lo que es el flujo máximo 2 así que esto acá lo voy a borrar y acá se factoriza por multiplicado por el flujo menos lo que es la entalpía 2 actualizando me queda acá lo que es menos entalpía 2 muy bien a lo ahí y acá ¿qué puedo actualizar? el flujo máximo 1 sacar lo que este flujo máximo 1 desaparece y me queda y me queda entalpía 1 menos entalpía 3 a lo ahí después esto acá esto que está multiplicando esto acá que está multiplicando pasa al otro lado a divirno acá pasamos acá a divirno entonces acá decimos todo esto acá se mantiene ahí esto acá como estaba arriba se mantiene arriba a lo ahí lo que está esto abajo lo que está acá multiplicando pasó acá a divirno a lo ahí entonces flujo máximo 2 es igual a todo eso a lo ahí y reemplazamos los atos entonces acá reemplazamos decimos acá que esto acá es igual es igual a flujo máximo 1 ¿cuánto es flujo máximo 1? flujo máximo 1 tiene un valor de 1,8 y logramos de cada segundo sacamos lo que es flujo máximo 1 es igual a 1,8 kilogramos de cada G1 multiplicado por lo que es entalpía 1 menos entalpía 3 entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 vale lo que es 83,915 entonces acá lo reemplazo acá menos entalpía 3 ¿cuánto es entalpía 3? entalpía 3 tiene acá un valor de entalpía 3 251,18 entonces acá reemplazamos lo que es esto a lo acá y ahora pongo lo que es la unidad su unidad esto va a ser lo que es kilogramos sobre cada kilogramos ¿no? sobre cada kilogramos muy bien muy bien después acá decimos abajo entalpía 3 menos entalpía 2 ¿cuánto es entalpía 3? entalpía 3 es igual a 251,18 entonces acá menos entalpía 2 menos entalpía 2 ¿cuánto es entalpía 2? entalpía 2 es igual a 3069,6 reemplazamos esto y ahora sí esto acá y ponemos unidad la unidad de esto es kiloyoules sobre cada kilogramos kiloyoules sobre cada kilogramos si ustedes por favor pueden calcular esto ¿cuánto sale? que simplificamos acá la unidad kiloyoules sobre cada kilogramos sobre kiloyoules sobre cada kilogramos ¿qué me queda? kilogramos sobre cada segundo es su valor del flujo másico 2 ¿no? ya esto lo hay esto lo acá y ponemos que el flujo másico vale eso si lo ponen esto por favor calcular ¿cuánto sale? 0,1068 me salió 0,1068 kilogramos sobre cada segundo bueno ahí acaba esto entonces hasta acá ¿alguna consulta que tengan? siempre que tenga varias entradas o varias salidas ¿qué fórmula voy a ocupar? voy a ocupar esta fórmula acá siempre siempre que haya varias entradas o varias salidas esa fórmula acá ¿qué más podemos decir aparte? aparte de eso sabemos que siempre que el enunciado no me diga nada como este caso acá no me dice que esto pierde calor a una tasa tanto hay un modelo de exámenes que dice bueno hay prácticos que dice lo siguiente el mezclador pierde calor a una tasa de 20 kilowatts o sea que eso pierde sería acá que hay un calor negativo pero como acá el enunciado no dice nada se asume que es adiabático siempre y cuando el enunciado no diga nada y bueno es lo que faltaba explicarle le faltaba que le explique cómo es un mezclador y la fórmula es diferente a la fórmula que hacemos cuando tiene una entrada una salida que salía más fácil ¿no? ¿qué más? hagámoslo más a ver ¿dónde está? el 3.1 creo que es el mismo ¿no? disculpe Auxiliar ¿será que podría mostrar de nuevo este resultado? ah ya ¿dónde está? 0,10 18 ¿sale eso? ya gracias entonces ahora sí hagamos el siguiente bueno vamos a tomar el práctico porque estos son por si preguntas es que no hay magia casi de lo muerto que hemos resuelto todo lo que han resuelto lo que hay esto es otra cosa que podría preguntar lo que es la tobera o lo que es el tema del difusor ¿no? ¿cuál es la diferencia entre una tobera y un difusor? la tobera área grande llega a área pequeña el difusor del área pequeña a la área grande ¿no? nada más entonces de acá ¿cuál quiere de acá? el de acá el de acá el de acá o el de acá ¿cuál hacemos? el 30 33 38 o el 40 llegamos el de acá entonces acá voy a esperar acá la diapositiva y como que ya está interpretado o sea no es necesidad de interpretarlo acá le damos que dice la enunciada entonces de acá borremos esto y la enunciada acá me dice lo siguiente ¿no? a una tobera adiabática dice que esto que es una tobera adiabática la tobera se dibuja área grande área pequeña dice que esto se encuentra de forma adiabática que no hay transferencia de calor al medio exterior acá ponemos lo que es la parte de abajo de la tobera pongo lo que es adiabático ¿no? muy bien ¿qué más dice aparte el enunciado dice el enunciado acá a 300 kilopascales y 200 grados centígrados presión de 300 acá temperatura 200 grados centígrados ¿no? ¿qué más dice aparte y 30 metros sobre cada segundo que es la velocidad 30 metros sobre cada segundo ¿qué más aparte me da el enunciado o me dice dice acá y sale y sale a 100 kilopascales y 180 metros de cada segundo sale a 100 kilopascales y 180 metros de cada segundo que es la velocidad aparte aquí se le enunciado el área de entrada de la tobera es de 80 centímetros cuadrados el área de entrada este área cuando 80 este centímetros cuadrados y ¿qué más me aparte el enunciado o qué más me dice me dice acá determine el flujo másico por la tobera me pide encontrarme este flujo másico acá de esta tobera inciso B la temperatura de salida del aire temperatura la T2 del aire inciso C el área de salida de la tobera el área número 2 y nada más entonces lo que hago acá es como esto es aire está más sencillo saco lo que son del aire su R cuánto vale entonces acá decimos primero estado número 1 presión temperatura y velocidad acá ponemos estado 1 estado 1 ya algo ahí y pongo acá lo que es estado número 1 la presión ¿cuánto es? presión 300 temperatura 200 temperatura acá es 200 grados centígrados y no hay nada más solo eso y lo que es la velocidad la velocidad ¿cuánto vale? la velocidad es 30 metros de cada segundo pues acá pongo lo que es la velocidad 1 acá pongo lo que es velocidad número 1 el símbolo de velocidad es ¿dónde está al lado? ¿la flecha? ya de ahí velocidad número 1 que es igual tiene un valor de este a ver 30 metros pongo acá lo que es 30 metros sobre cada segundo nada más y el área que es 80 centímetros cuadrados área 1 80 entonces acá pongo lo que es el área 1 el área 1 que es igual a 80 centímetros cuadrados 80 y pongo lo que es centímetros cuadrados centímetros cuadrados centímetros cuadrados ya primero voy a tabla de aire y saco cuánto es la R ¿no? así que acá vamos lo que es la tabla ¿dónde está? acá pongo lo que es la tabla A1 ¿no? y digo acá lo siguiente datos del aire que esto seguía la tabla ¿qué? datos de aire tabla A1 ¿no? A1 y de acá saquemos la R ¿cuánto es su R? entonces esto hacia acá y bueno decimos acá la tabla A1 yendo hacia arriba decimos la tabla A1 la R ¿no? ya A1 ahí busquemos su R o sea acá el aire tiene lo que es una R ¿cuánto? la R es 0,2870 ¿no? y coloco eso ¿no? 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 Gracias.